¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Día de muertos ya está aquí y hoy vamos a hacer a una brujita. No te pierdas el paso a paso, quédate. Para este proyecto, corta por la mitad un bombón gigante, deja una mitad sin escarchar y la otra mitad escárchala en morado. Toma la mitad de un bombón de corazón gigante, corta la punta y escarcha en naranja. Corta por la mitad un bombón grande y escarcha ambas partes en negro. También corta por la mitad de esta manera un bombón mediano y escarcha en naranja. Para el sombrero, forma una bolita de fondant negro y aplana para hacer una tortillita. Toma otra porción de fondant y adelgaza de un lado para formar un cono. Dobla la punta para hacerlo más divertido. Con un poco de agua, pégalo a la tortillita que hicimos antes e inserta un palillo. Deja secar un poco y decora como más te guste. Comienza el armado insertando el bombón morado, el naranja y el bombón sin escarchar. Coloca a cada lado sus zapatos y los bracitos. Recuerda que puedes usar solamente Royal Ice. Por último, no olvides colocar el sombrero. Y listo, podemos comenzar a decorar. Dibuja y rellena un círculo en color piel para la cara. Te dejo por aquí arriba el video del Royal Ice. Coloca un punto del mismo color en cada brazo para las manos. Dibuja el contorno del vestido y decóralo como más te agrada. Recuerda que te dejo la lista de materiales completa en la descripción del video. A continuación, dibuja el cabello y decóralo a tu gusto. Cuando esté bien seca la cara, dibuja los ojos, las cejas y la boca con un plumón negro de uso comestible. Por último, escribe un texto divertido. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Disfruten mucho de estas fiestas. Si te gustó esta brujita, regálame un like y no olvides activar la campanita al suscribirte para no perderte el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!